¿Cómo está, profe? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, mi querido Cáceres? Mi querido Víctor Manuel. Mi querido profe, ¿cómo le va? ¿Víctor Martín? ¿Víctor Martín dónde está? Tiene examen de próstata. Tiene examen de próstata. Sí. Víctor Agüero. Es la cuarta vez, quiere una mejor opinión. Sí, señor. Al juzgado penal de garantía número 8. A uno de los mejores jueces de esta querida, sufrida y fundida república. El doctor Gustavo Amarilla. Mi respeto para él, Cáceres. Sí, señor. Brillante, profesional, igual que Pedro Mayor Martínez. Cuando usted escuche el nombre de Gustavo Amarilla, sinónimo de respeto, hermano. Señor, fuerza, mi querido Gustavo. Ahí está. Bueno. Un saludo a la señora Jennifer, a la señora Lilian, acá. Qué grande. El Garaz del Tío. Desde ahí. El Garaz del Tío. Bueno. ¿Le gustó? Excelente, profe. Hace un extraje yo con cariño. Muchísimas gracias, profe. No sé qué haríamos sin usted, profe. No, 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 no. Yo voy a llevar la parte que le toca a Vito Martín. Esto pues no se lleva en el ataúd, Cáceres. ¿Entendés? Entonces al amigo hay que invitarlo cuando sobra un poquito. Yo no te digo que seamos millonarios, ¿verdad? Pero ¿qué hace una chipa a traer de mí cuando no hace nada? Víctor Martín, ahora me mensajeó. Lleva nomás mi chipa y guardame, me dice Víctor Martín. Víctor Martín. Martes de Chapoína. Y arranco el primer Chapoína, Víctor Manuel, para la querida Katia González. Ah, la nueva sanadora. ¿Por qué? Sí. El chancho, el chancho Dionisio Amarilla, nos quiso la oficina 108. ¿Le quitó la oficina 108? Sí. Entonces ella recordando viejos tiempos, porque Stroessner pues odiaba. Mandó a apresar a 108 un día en el 59, cuando lo mataron a Bernardo Aranda, operador de radio comunero. Y lo peló la cabeza y hizo desfilar por calle Parma y frente al Teresiano. Y entre esos 108 estaban tan Juan Bernabé Apodaca. Imagínense. Entonces, esa es la historia del 108 y un quemado. 108 presos y así le fue al general. Le salió un hijo de motor Fusca. Entonces Katia se quedó con la oficina número 108. Pero a Katia se le perdona a todos, que es hermosa. Divina. Divina. Ay, hambre. No, no, ese es Celeste Amarillo. ¿Qué es ese? A ver, a ver. Celeste, ¿qué pasa, Celeste? A ver. Te voy a las criores de los. No, esa es de Zulma. Gumi. Ah, cierto, Zulma. En el infierno. Cae. Entre los lapachos. Turupa. No, Celeste, hasta esa guasada no llega. A ver, Zulma, a ver, en el infierno, a ver. Zulma. Te voy a las criores, tengo. Ahí está. Esa, esa es la guía de librería mía. Cada uno llevó le ajo a tres metros, hago ya ajo, ahí te voy. ¿De qué se ríe usted que hacer? Opa, opa, enciclete, opa, enciclete. Ya, poina. Ya, poina para quienes no creían que íbamos a estar mejor. Sí. Ya empezámoslo, ya, eh. Ya una rica licitación al hermano y al hijo. Para que se den cuenta que Santi no jode, viejo. Santi habla en serio, viejo. Él dijo, lo vamos a estar mejor. Y te tomaba lo mismo, nada. ¿Pedá la tema? Ya poina para los que no creían. Ya poina para Germán Latorre. ¿El qué pico? Oh, Joma, infierno, ahí con infelicidad. Oh, chiririta, ve la pacho, a pinté, ve curupa. Qué gran puta, soy mejor la Satanás. Este era peor que Satanás. ¿En serio? Sí, señor, metido con el tema de María Didi, de Tacorá, que es un tiempo dificilísimo. Sí, señor. Dejó más de infierno de Germán Latorre. Bandido, carajo, eh. Señor. ¿De qué se rió usted, Cácer? No, por favor. Ya poina para los cuatro jugadores rusos que vinieron por cena y almuerzo. Cuatro jugadores y un nigeriano. Eh. Va, eh, Dios, auto, ya puedo atirar, Víctor Manuel. Pues, pate, que es Jacob Cueves. Ellos están acostumbrados a jugadores. No, 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 no. Acá cuarenta, eh. Cuarenta, eh. Escúten, niña. Eh. Ya mandaron a poner ya pileta y el loñal de como yango. Ahí se va, tú, güera, eh. Eh. Ya poina, mojo, que infierno, no. Como mejor en un hotel bajo esta frigorífica, eh. No. Este está, eh, es un burro lápiz. Ay, no le puedo. Sí. Ya poin. Usted me va a morir, Cácer. O mandó, no te ha seguido, Cácer. Usted me va a morir, Cácer. Usted puede hablar de ustedes, hermano. A Pepe ya llevo un lima, un poco de papas en la mesa. Yo no puedo más hablar en serio con ustedes. Ya, no, no. Deja, no, de Víctor Manuel, no te vayas a meter más, Cácer. De neca, si hay estereí, Cácer. O ni el prendeo y la voz a tu y se vea, Cácer. No, pero hace más, Víctor Martín me dijo, ya, no. Víctor Agüero, ayúgue, Cácer, haga y caruco, no más, Cácer. ¿Cómo pasa, Juanma? No. No, no, no. Ya poina para los cuidacoches. Sí. Para los que no creían. Sí. Ya tienen, hay popos. Popas a cobrarles. ¿Qué te crees, profe? Estadito. ¿Qué te crees, profe? Estás pisando. ¿Qué te pichariscota? Estás pisando, bro. Pero, ¿y dónde pico lo que enchufan? Vamos a verlo, más a verlo a cobrar. Más a verlo a cobrar. Tenemos todo, tío. Energía más, güey. O sea, hay todo, tío. Hay todo, tío. Estadito. Cuídalo, cuida, coche y limpiador. Te van a pedir, Rubina, boleta contida. Y el banco parece que tiene tausers nubes. Va a ser reina en el tausers nubes. Deuda. Deuda. Deuda, nunca. Deuda. Cuidado, le coge. Abre, copa, que ya merece bancaria. ¿Qué, qué, bro? A verlo, la puta. Y voy a rematar. Tengo dos ya poinas, jefe. A ver, bro. La fortuna de Ramón González da. ¿Qué? Crea problemas hasta las calculadoras eipicales. Sí, no entendemos. Ya hay la plata. Más de un billón. Más del billón. 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 Sí, señor. De dólares. De dólares. ¿A cuánto pico lo que le cogeó de este tipo? Dios nos guarde. Gran puta, profe. Sí. Veáis y calculadores, neye, pa' moe. Y remato el último. Escúchenla. Ya poina para la calega la verna. Para la calega la verna. ¿Por qué? Será asesor ad honorem. No somos algo infeliz. Ahora caigo la jota. Y comen, ahora cae, vio. Me está hecho a patas. ¿No viste, vio? 50 personas como murió aquella vez que cayó el tinglado. Y a él le arañó un poquitito. Y ahora a su nieto mandó un baíste lo bajo en las autos de la nieta. Ni no llegará, vio. Ah, de felicitanza. Por eso es lo que yo una vez al señor le mando, ¿sabes lo dónde? Usted es de emborgo, viña, de ya. Bueno. Mi querido Cáceres, ¿usted está bien? Ahí tú, ahí, 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 Ricardo. Ricardo, ya viene Ricardo. Yo, bien, bro. Adiós, mi querido. Adiós, bro. Vamos. El Parlamento.